¡Fuelta el aplauso para nuestro gobernador! Y más lo agradecemos, porque ya vimos que no viene con las manos vacías. Todo lo contrario, ha llegado con un cargamento de regalos para todos los niños y niñas de esta escuela. Yo quiero decirle algo a los papás y a las mamás, y a los niños también. En esta época, como que todos queremos y buscamos muchos temas para regalarle a nuestros niños en temas materiales. Y a veces es más importante que el tema material, el tiempo que les demos. Esta época es para compartir, para estar con ellos, para abrazarlos, para darles tiempo, para jugar un rato, ahora que salen de vacaciones, porque ellos son el presente y el futuro de la Comarca Lagunera. Hasta el último rincón del Estado de Durango, porque gracias a la gestión del gobernador Esteban Villegas y a todo el equipo del DIF Estatal, vamos a entregar más de 300 mil juguetes a todas nuestras niñas y a nuestros niños del Estado de Durango. Y que todos pasen una feliz Navidad, porque aquí, en la Comarca Lagunera, entregamos con mucho valor y con todo el corazón, porque como la laguna, ¡Ninguna! Una sonrisa para que todos estos niños tengan alegría, tengan paz, tengan tranquilidad, pero sobre todo, que estén contentos en esta Navidad, gracias al señor gobernador y a la señora Marisol. Estamos muy contentos que nos hayan adelantado la Navidad, con estos bolsos y juguetes, ¡ah! y también zapatos. ¿Verdad que estamos muy contentos, niños? ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Sí! Y yo creo que por ellos vamos a seguirle echando muchas ganas, a nombre de Homero, de Leti, de Marisol, mi esposa. Queremos decirles Feliz Navidad a todos los niños y las niñas. Gobierno del Estado de Durango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!